Mi nombre es papi Son las fronteras ¿Pa' lo ves? Armando Pum, 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 pum. Esto del papi es puro cotorreo. Mi nombre, mi verdadero nombre. ¡Es Clarkane! Mi verdadero nombre es... ¡Peter Parker! ¡No! 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 ¡Barbie! Ya, estamos serios, por favor. Mi verdadero nombre es Pavel Alberto Silva Regalado. ¡Ay, no seas! Y en este año... ¿Qué pasó? Me di cuenta, en realidad, de quiénes eran mis verdaderos amigos. Y este 14 de febrero, en realidad, quiero... felicitarlos... por haberme dado tanto... y sin pedirme nada. ¿Hasta de comer? Hasta de comer. Saludos, bebé. ¡Hoy! ¡Es un gran día! ¡Hoy! ¡Es un día especial! ¡Hoy! Quiero darles las gracias... por un maravilloso... por un maravilloso año juntos. Y un saludo y un beso a mi Rorra, que está viendo esto. Nos vemos en la noche. ¡Ah! ¡Gracias a ti y a ti! ¡Ey! ¡Gracias papi, papi, papi! ¡Gracias a mí, papi, papi! ¡Gracias papi! Este Todo me entiende que Le dice, eh, güey, ven pa'ca A él, su familia, o bueno, su mamá y su papá Le dicen, ven acá, pendejo Lava los pinches trastes Ponte a trabajar Ponte a estudiar Pero como no le gustan esos nombres y no hace caso Cuando le dicen así, digan, eh, Gilberto No mames, es bien, gracias ¡Qué buena! ¡Ah, petón! ¡Perdón! ¿Es un poquitín dispuesto? ¿Sí?